Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda familia de BubiTV. Mis amores, Nati y Natasha, luego de haber dado a luz a su pequeñita Bia Isabel, está completamente de regreso a la música y es que hasta hace poco lanzó su nueva canción musical titulada Felicito. En colaboración con Neo García y Bria, la verdad es que los fanáticos están súper emocionados. Desde hace algunos días Nati venía anunciando esta, su nueva canción. Y es que recordemos que Nati y Natasha tenía más de dos meses sin lanzar música nueva, pues la última fue con Becky y titulada Ramp and Bang. La misma ya cuenta con más de 250 millones de reproducciones y ha sido toda una sensación en las redes sociales. Mientras tanto, esta, su nueva canción Felicito, Nati la estará cantando en vivo con los chicos en los escenarios de Premios Juventud este próximo 22 de julio. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Por otro lado, chicas, cabe destacar que muchos famosos han reaccionado a esta nueva canción de Nati y Natasha, como es el caso de Wizzy y Becky y uno de los más comentados estamos hablando de Daddy Yankee. Bien sabemos que Yankee siempre está al pendiente de las publicaciones de Nati y Natasha. Y es que los dos son muy buenos amigos y también mantienen una muy bonita relación laboral. Pues Yankee le dejó su me gusta a una de las publicaciones de Nati que hacen referencia a esta, su nueva canción. Mientras tanto, por ahí se anda rumorando que Yankee será el padrino de la bebé de Nati, vida Isabel. Déjenme saber sus opiniones al respecto. Bueno chicos, de mi parte, esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que si YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.